Me está llamando Cancún, ya me voy para Cancún, me está llamando Cancún, ya me voy para Cancún, de todos los paraísos. Buenas tardes, soy Sara Rincón Gallardo, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales Lumbalichero. Mi llegada a Cancún fue, se puede decir que la tercera llegada, como le dicen, la tercera llamada. Mi primera visita a Cancún, que era península de Yucatán, fue en 1957, luego en 1985, y a la muerte de mi esposo, en 1989 llegué a este hermoso lugar. En ese entonces, Cancún era muy bello, muy tranquilo, vivíamos a gusto, vivíamos con seguridad. Cuando uno escoge un lugar para vivir, tiene uno un compromiso mucho más grande que cuando tú naces en un lugar. ¿Por qué? Porque te estás comprometiendo a cuidar ese lugar y a respetar ese lugar, y a respetar la tierra que te está recibiendo. Así es que yo llegué aquí con muchas ilusiones, con seis hijos, después de quedar viuda, y con tres perras y tres gatos. Así es que esa fue mi llegada a Cancún. Una vez que llegué a Cancún, empecé a trabajar en bienes raíces, pero a raíz de que me envenenaron a mis perras, empecé a esta labor ya de protección a los animales, que ya la tenía yo desde México, yo llevo 67 años haciendo esto. Pero creí que en Cancún íbamos a vivir más tranquilos en ese aspecto, y desgraciadamente empecé a ver que había mucho maltrato animal. Y empecé a trabajar con las autoridades, con Roberto de la Torre, empezamos con lo de la campaña del Cangrejo Azul. Yo estaba feliz en Cancún, era un lugar que es paradisíaco, es el lugar más bonito que tenemos en México. ¿Qué ha pasado con Cancún? O lo descuidamos, o nuestras autoridades que hemos escogido no son las adecuadas. O como dicen, dejamos caer el cuerpo y dijimos, estamos felices aquí y no nos importó nada. Empezó a tener problemas Cancún, de inseguridad, de daño ecológico, de abuso ecológico, de abuso con su fauna, con sus manglares. Y entonces empezamos la lucha por proteger Cancún, para evitar que pudiera seguir siendo el botín de mucha gente que no venía como nosotros, con ganas de cuidarlo, con ganas de amarlo, con ganas de respetar esta tierra. ¿Qué tenemos que hacer por Cancún ahora? Pues ya cometimos un error, porque cada pueblo tiene el país o el lugar que merece. Descuidamos Cancún, sí, pero no está esto terminado. Vamos a luchar por sacar adelante a Cancún. Somos muchos los cancunenses, somos muchos los que llegamos hace, yo tengo aquí 30 años, hay gente que tiene aquí 50 años. Entonces vamos a proteger Cancún, vamos a unirnos, seamos ciudadanos unidos, unamos a todas estas fuerzas y defendamos Cancún. Tenemos que cuidar Cancún y vamos a luchar por él. Yo le pido a todos los ciudadanos que hagamos un esfuerzo y cuidémonos unos a otros. No hagamos lo que la cubeta de los cangrejos, que los mexicanos nos arrancamos las patas para que el otro no suba. Vamos al contrario, poner el cangrejo abajo para que el otro suba y se apoye. Yo creo que esa es la meta. Hay que cuidar Cancún y les mando un saludo. Y por favor, lo más importante que tenemos es dejarle un Cancún seguro, limpio y bien organizado a nuestras siguientes generaciones. Gracias. Gracias.